No quiero el cabello rizado de Laura Helen Anderson. Mira estos remolinos, estos garabatos, estos espirales, demasiado rizos, demasiadas curvas, son totalmente irremediables. Siempre tan enredados, ensortijados y enroscados, se rizan y se encrespan. Esto es muy cansado. Yo quiero que mi cabello sea liso, quiero que sea sedoso, yo quiero que flote en el aire y esté muy esponjoso. Por eso me lo peino toda la noche con un cepillo gigantesco, durante horas y horas, hasta que no me queda ni aliento. A la mañana siguiente estoy muy cansada. La mano con la que he cepillado el cabello me duele, y mi cabello está más rizado y enredado. No hay quien me consuele. Les pido a todos mis amigos que lo estiren bien fuerte, pero ¡ay, ya basta! ¡Es inútil! ¡Qué mala suerte! Intento utilizar libros pesados para chafar todos los cabellos rizados, pero no, no es la solución. Parece que los bucles no quieren entrar en razón. ¡Globos! ¡Qué gran idea! Consiguen que mi cabello sea liso como la seda. Pero, ¡un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Ahora he acabado volando. He ido en busca de la mejor cinta adhesiva. ¡Esta debe ser la solución definitiva! Pero no. Cada mechón se enreda y serpentea, creando formas extrañísimas alrededor de mi cabeza. ¡Lo mojo con agua y ¡sorpresa! ¡Se ha alisado! ¡Nada de rizos fastidiosos! ¡Exactamente como siempre lo había soñado! Pero, ¡cuando el cabello se seca, oigo el primer ¡boing! Y los rizos surgen de la nada. ¡Con una rapidez que me deja asombrada! Es inútil. Abandono esta lucha incesante. Detrás de cada rizo eliminado hay otro expectante. Lo mejor será colgarme de mi árbol favorito, a ver si así mi cabello se queda tranquilo. Mientras refunfuñeo, malhumorada, un ruido me hace bajar la mirada. Una chica se para de repente y se deja caer dando un golpe muy potente. Dice, ¡Mi cabello es muy soso! ¿Por qué no tengo unos bucles hermosos? Es aburrido y liso. No hay ni un solo rizo. He intentado doblarlo y enmarañarlo, hasta con rodillo endurarlo. Yo quiero un cabello bonito y hermoso, igual que tú. Y con una gran sorpresa exclamamos, ¡Qué tontas hemos sido en medio de cepillos, cintas y demás utensilios! De repente veo que mis rizos no están tan mal. De hecho, he sido un poco irracional. Pasamos todo el día entre clips y coletas, creando nuevos estilos como dos princesas, lazos y moños, colas y tocados. Pasamos horas y horas con nuestros peinados. Ondas, mechones o rizos, no importa cómo sea, nuestro cabello no tiene paragón. ¡Gracias!